Gracias, Ana. Bueno, en relación con la primera pregunta, o las primeras preguntas, no hay fecha para traer los indultos al Consejo de Ministros, que yo conozca. Lo que sí hay es un trabajo intenso por parte del Ministerio de Justicia, que los está sustanciando para que contemplen todas las exigencias legales que tienen que contemplar los indultos y se traerán a la mayor brevedad posible, pero no hay comprometido por parte del Ministerio ninguna fecha. Lo más normal, lo más previsible, es que se pueda abordar esta cuestión previo a que se produzca la reunión entre el presidente Aragonés y el presidente Sánchez. Pero, insisto, lo que se ha transmitido por parte del presidente del Gobierno al Ministerio de Justicia, como no puede ser de otra manera, es el máximo rigor, la máxima eficacia y, por tanto, lo importante son los contenidos, más allá de que, desde nuestro punto de vista, cuando esté sustanciado, los traeremos, porque no hay ningún tiempo que perder y, por tanto, se hará, yo espero, que en la próxima semana, pero no podemos establecer esa fecha. En relación con la asistencia del señor Aragonés a la cena de esta noche, pues es obvio que al Gobierno le gustaría estar acompañado por todas las personas que ocupan responsabilidades institucionales en el entorno donde se va a celebrar este encuentro o esta cena. Pero, en todo caso, respetamos, por supuesto, los planteamientos, las aspiraciones que tenga el presidente del Gobierno o cualquiera del resto de personas que tienen una responsabilidad en Cataluña y que, bueno, todo el mundo conocemos cuál es su ideario y, por tanto, cuando no es obligatorio, a veces no participan de acontecimientos de este tipo y no tengo más que valorar porque creo que es algo conocido que no tiene más interés.